Cuando cerca de tus labios murmuraba compañero Para mí no hay en el mundo otro hombre más que tú Yo veía que tus ojos se llenaban de un ceros Y de rosas y claveles las espinas de tu cruz Pero a mí no me gustaba y tampoco te quería Te decía todo aquello sin sentir porcaria Por mi mares lo juraba hasta bien de que mentía Pa' alumbrarte la tiniebla de tu negra soleá A la sombra de tu pelo, mi cielo, mi cielo, siempre yo te quiero ver Muertecita y sin consuelo, de celo, de celo, robado por mi querer Esté siempre en carne viva y me sueñes con dolor Que tu sangre esté cautiva de la lumbre de mi amor Que me llores de alegría, de día, de día y de noche de pasión Que tu boca de la mía no se parte corazón No se parte corazón pa' los restos de la tía Hay que ver lo que nos ha costado la nochecita mexicana Y total, pa' nada Craviotero no apareció Y el truco de Reyes falló Más de tanto repetirte como a nadie te querió En los centros de mi alma una llama se encendió Que corriendo por mi pulso me llegó hasta lo sencillo Y de reina en una esclava de tu amor me convirtió Ahora sí que son verdades mis palabras y mis besos Y me siento prisionera de un costante sin vivir Tu cara es entraña mía Me ha calado hasta los huesos Y primero que perderte me quisiera yo morir A la sombra de tu pelo Mi cielo, mi cielo, soy yo ahora quien se ve Fuertecita y sin consuelo De celo, de celo, robado por tu querer Sin saber lo que me hacía Y mintiendo por piedad Levanté con mi falsía Una torre de verdad Y me muero de agonía De día, de día Y de noche de pensar Que tu boca de la mía Se pudiera separar Se pudiera separar Por las cosas de la mía No 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 ¡Gracias!